Mientras las autoridades siguen aumentando el número de cadáveres encontrados en el río Yansé, los familiares de los cientos de desaparecidos aumentan sus protestas desesperados ante la falta de información. Hoy mismo en la rueda de prensa donde se han actualizado los detalles de esa investigación, varios familiares han accedido al perrecinto para pedir más respuestas, entre ellas que les expliquen, que les den evidencias de lo ocurrido ese pasado lunes cuando supuestamente un tornado hizo volcar el barco en el que viajaban 456 turistas chinos. Los familiares quieren ver los cuerpos, quieren más información y en definitiva respuestas de esa tragedia que pasó ya hace cuatro días. Las autoridades siguen de cerca a los familiares y no les permiten hablar con los periodistas, como hemos podido comprobar hoy. Ahora mismo los familiares están apartados del grupo de periodistas que permanecemos a este lado de esta valla que se puede ver a mis espaldas mientras ellos, los allegados de los desaparecidos, son mantenidos en la otra parte y son instados a volver a los hoteles donde han sido alojados en la ciudad de Yaldí, por donde pasa el tramo del río Yansé, donde ocurrió el accidente. Desde Yaldí les informó Tamara Gil para la agencia.